Bienvenidos al Anecdotario, ya lo saben en estas ediciones especiales de Anecdotario de los viernes de estreno de Jalas Uterrajas segunda temporada Como ustedes lo saben o no, se los comparto Se estrenó la segunda temporada de Jalas Uterrajas a través de Amazon Prime Video Y como se está estrenando, están publicándose episodios cada viernes Y como se los prometí, les quiero compartir algunas cosas detrás de cámaras Ustedes pueden ver la serie en Amazon Prime Video Ahí están todos los episodios, aquí no hay spoilers Pero hay contenido adicional que ustedes pueden disfrutar Pues para que vean qué pasó detrás de cámaras Así que no importa el orden de las cosas Ya sea que hayan ido primero a Amazon Prime y hayan llegado ahorita aquí para extender su experiencia O que a través de esto se les antoje y se lancen de una vez A ver la temporada completa en Amazon Prime de Jalas Uterrajas Protagonizada por Adal Ramones Facundo y El Escorpión Dorado Tip y la clave es, prueba gratis los primeros días Así que se pueden echar todo el contenido totalmente gratis Así que aprovechen ¿Qué es lo que sucedió? Después de haber ido al Viejo Oeste Después de ir a Tequesquitengo Después de estar en la Ciudad de México Después de estar en un helipuerto Y después de hacer un montón de castigos Llega un nuevo episodio El episodio 4 Y de nueva cuenta, cerca de la Ciudad de México En el Estado de México ya Llegamos a una locación gigantesca Una mansión No mames, qué chingonería de mansión Este lugar sería el contexto para hacer este nuevo episodio Donde la invitada especial sería nada más y nada menos que Paola Rojas ¿Qué? ¿Paola Rojas en un episodio de Jalas Uterrajas? Así es Una de las conductoras de noticias más importantes de nuestro país Desde hace muchísimo tiempo Entre las curiosidades que guarda Que ya se los había tal vez comentado en alguna otra ocasión Es que es mi amiga desde hace muchísimo tiempo Cuando yo estaba en Planeta 3 a chaleco Yo digo que es mi amiga Aunque ella no se acordaba de mí Trabajamos un ratito juntos Después nos dejamos de ver un montón de tiempo Pero la vida nos ha unido más adelante Para que exista una química bien chida Paola tiene esta dualidad Entre ser una mujer muy culta Muy respetable Muy chingona Pero se complementa con un lado Que no ha explotado mucho En estos últimos años Que es lo desmadrosa Y lo cabulera que llega a ser Entonces fue algo que quería hacer Desde hace mucho tiempo La invité Y creo que esa parte Como más desmadrosa de Paola No la conocía ni Adal ni Facundo Y entonces fue auténtica la sorpresa Y que se cagaran de risa junto con ella Y que nos la pasáramos tan bien como nos la pasamos ¿Dónde trabajé con Paola? ¿Y de dónde viene este toque que tiene ácido también? A ver, Paola es parte de la última generación de WFM Cuando WFM era una estación con un chingo de onda Estaba chingón Todavía estaba ya como en la transmisión de los 40 principales Pero le tocó compartir micrófono y desmadre Con un montón de güeyes super cabrones E irreverentes de la radio en México hace muchos años Y específicamente en el radio y en la televisión Yo la conocí cuando entré a Planeta 3 a Chaleco Con los gangsters de José Ramón San Cristóbal Y Eduardo Videgaray Así que ya se imaginarán para que Eduardo y el Estaca La hayan invitado en aquel momento a ser parte de Planeta 3 Es que traía mucha onda y así fue A través de la Kings League también nos unimos Porque sí, su novio es parte de los que organizan toda la Kings League Marcelo es a toda madre Ha existido muy buena onda, güeyes Desde siempre con Paola Y vino y fue lo que imaginábamos Estuvo muy chistosa toda su participación Pero Adal, tú naciste vivo O sea, tú eres la definición de la videz O sea, hasta con ese cuello te ves elegante Hace rato me dijiste ¿Qué? ¿Eres qué? Me dijiste ¿Eres tú eres? No, no No te sabes otras expresiones Tú eres puto, pendejo, imbécil Eres lo único Ya van varias Ya van varias No es cierto Sí, pues se enojó hasta mi amigo No, se enojó de todo lo que hablaba Yo no te dije eso O sea, lo pensé Pero no te dije Bueno, ¿en qué momento dijiste? Ahora sí Es que sabes que fue tan paulatino todo O sea, empecé a hacer radio A los 17 Dicían que voz tan rica tiene Llegabas al super y te decían ¿Su voz? Tú eres la de La de incógnito Me decían en el super Favor de presentarse en el departamento Oye, Pablo era la voz de incógnito Exacto De mi programa de célebre Y Jaime Duendes se convierte en estilista Y de todos los que hiciste Y de la máscara Sí, sí, sí Actualmente Entonces, no sé Creo que Pues a los veintitantos Por ahí O sea, apenas O sea, dos años Por favor, vayan al episodio Porque está muy chingón Si ustedes vieron ya el episodio Y si no Micro spoiler Con material extendido Dentro de tantas cosas Super extremas que hicimos Yo creo que esta fue De las más bobas Sin embargo Digo, más bobas Porque a mí no me tocó Pero el punto es que Estaba en un carrito En uno de los retos Este Adal Se metió un madrazo No les voy a poner el madrazo Porque si no Me meto en temas de derechos Con Amazon Prime Pero se metió un madrazo Como un chicotazo Así en la nuca Que bueno A pesar de que La caída La bajadita En la que se dio el madrazo No era tan pronunciada Pues si era como intensa Y entonces Si nos preocupamos Si fue como de los momentos En que teníamos que ver Que todo estuviera bien En el momento Todo el mundo se asusta Obviamente El primero es Adal Ramones Que se asusta Y pues todos los demás Nos alertamos Y a ver que está sucediendo Y que no pase nada Adal Ramones se rompió su madre Como Si tuviera Si tuviera Si tuviera Y dio en la nuca A la hora de caer ahí Cluc Como es tamaño Un palumpa Pues le dio así Entonces todo el mundo Esperábamos que muriera Pero no se nos hizo Yo dije Pues con que te lleve la cabeza Abajo no hay pedo ¿Sabes qué es lo más chingón Que se grabó Espero que se vea el putazo Y un madrazo grabado Es un logro Yo me acuerdo Cuando antes era chido Fuego Burundis Y no lloraba Exacto No lloraba Burundis 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 Un aplauso Marana ¡Gracias! 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 ¿Estás bien o nos vamos Para el monumento De la revolución Ahí junto a Miguel Hidalgo Para que te guarden No, vámonos a la cabeza De Juárez Ok Obviamente se usa Como parte del contenido Porque ya lo saben Si a alguien le pasa algo Y no se levanta Es tragedia Pero si a alguien le pasa algo Y se levanta Es comedia Así que podemos reírnos Y hacer bromas Acerca de ese momento Que Adal Ramones vivió ¿Quieres que ve la luz o qué? Pero no la sigas No, sale Pero tú Realmente es para ver Tu reflejo pupilar ¿Sale? Le recuerdo que es patrimonio De la humanidad Claro que sí No te preocupes Te lo cuidamos Como a la séptima maravilla Eso es Bueno, eso cree Pero sí nos preocupamos Entró los paramédicos Y checaron Como todos los signos vitales Y no pasó nada Hierba mala nunca muere Adal Ramones Sigue con nosotros Gracias a Dios Todavía se dio tiempo Para que en la camilla Se tomaran unas cuantas selfies Y registráramos el momento Para la posteridad Adal Pídate Adal Tienes hijos Muchos Tienes un bebé Lo que sucedió con Paola Estuvo muy divertido Ahí pudimos hablar En diferentes idiomas Porque Paola habla Siete idiomas Entonces pues bueno Con ella sí me puedo entender Por lo menos ella a mí Cuando ya habla Los idiomas que yo no hablo Pues pues ya valió madre Pero estuvo En los dos retos En ese que tuvo que ver Con las botargas Y en otro que tuvo que ver Con este Ratones Y unas trampas Y estuvo muy cagado también Si ustedes son asquerosos Si ya vieron el episodio Saben a dónde voy Y si no Ojo Si ustedes son asquerosos Vale la pena mucho Porque no es algo Como tan explícito Pero el hecho de Ah que asco wey Nada más me acuerdo Me da asco Si ya estábando Por las camas Vos va a ver Vuelale Vuelale Tu compañero de olores Ya sé carna Estuvo pelada Estuvo pelada Vayan al baño Y luego varios weys Vomitaron ahí Si una morra Y Martín Martín Seguro Fue el primero Tenemos a una de las invitadas Más guapas De toda la historia De las temporadas Teníamos que equilibrarlo Con algo igualmente Pero contrariamente Asqueroso Te quería rescatar ¿Y por qué lo hiciste? Porque apestaba Hemos estado horrible adentro No y estaba muy entusiasmado Pero alguien guacareó Y escurría guacara del tubo Y yo sé quién O sea Yo sé quién Y yo voy a decir Háblanos de ladito Fak Señores Yo sé quién guacareó Y no voy a decir Habrá señales Venga No voy a decir Pero habrá señales Mr. Guacara Mr. Guacara Mr. Guacara Mr. Guacara Vaya Están apodando el Guacara No sean mamones Nadie le nombre así Al Guacara Al Guacara Chido Guacara El pedo del vapor El pedo del vapor adentro No es como potenciaba Nada más yo sudaba Me lloraba los ojos Y luego se oía aquí Porque eruptaban Pero se oía Y seguido Llegaba el chingadazo Yo tiré Qué mal pedo Pero tiré El contenido de un taco Allá adentro Es una producción inclusiva Todos Igualda Festosos Mujeres y hombres Les agradezco Que sean todos bien puercos Y hayan ido a escuela de gobierno Gracias Yo en el olor wey Hip hip Impárate Hip hip Guacara Hip hip Guacara Se la mamó No pero Espérame No pero Tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa No es que Que el Guacaras Hubiera querido guacarear a Adrede Le dio tanto asco Que guacareó No lo hizo Adrede No lo hizo el vómito Yo lo vi entró y quería eructar y en vez de eructar, guacar sea lo que sea imagínate como estaba adentro y aparte vapor todo fue peor señores, monumento al guacaraz me cae de madre, monumento al guacaraz eres grande, pinche guacaraz yo lo conocí al guacaraz yo lo conocí allá por el 2023 y luego se hizo leyenda yo lo conocí cuando apenas era el asco me hacían en la coluna me decían, es pinche asquito y luego que tal el perro es el guacaraz tragadas el perro si se trajo su guacaraz es el tragahuacaraz el guacaraz y el tragahuacaraz aparte cuando quitabas el vapor se veía muy cargado te juro que te quise respetar es un guerrero no mames, estuvo cabrón él se rifó pero yo aguanté la guacara ahora me quiere mucho por eso aceptó estar en este reto pero bueno, las asquerosidades ya, eso se lo dejamos a la producción y el resultado pues estuvo muy cagado como se los dije, esto se realizó aquí en la ciudad de México en una bodega con muchísima onda y me dio la oportunidad de también darle sus madrazos tanto a Adal como a Facundo vayan a Prueben Vídeos y están suscritos y si no, aprovechan su prueba gratis no sé si son 15 días o un mes gratis así que vayan les va a encantar lo hicimos para ustedes Jalas o Tarrajas segunda temporada no se pierdan el escorpión suelto en ese está gratis aquí en YouTube para que vean como toda la interacción que hubo yo soy Alex Montiel gracias por ver este anecdotario no se pierdan la semana que entra otro anecdotario más para platicarles acerca de todo lo que se vivió pasenla chido suscríbanse compártan este vídeo por el mundo y nos vemos en el cine y en Prime Video también bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!